A continuación, les invito a ver nuestras próximas coberturas en los lugares más lejanos de nuestro querido Paraguay. Y muy pronto, te invitamos a recorrer la hermosa ciudad de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. En el mes de mayo, llegaremos hasta la ciudad de Villahú, en el departamento de Concepción, para ver y compartir las vivencias de los habitantes de esta ciudad norteña del Paraguay. Visitamos a la cooperativa 30 de agosto limitada, que es una entidad solidaria en constante crecimiento. Gracias por permitirnos también estar en este tema de divulgar lo que estamos haciendo. Realmente, con respecto a tu pregunta, nosotros, con relación a la parte más importante que este año estamos teniendo, es la de construir un nuevo salón auditorio que está teniendo la cooperativa en proyecto para sus socios y socias, de tal forma a tener eventos educativos, formativos, y tenemos la autorización plena de la municipalidad. Ayer hemos retirado la resolución por la cual nos autoriza a construir, y es lo que estamos queriendo demostrar con esto también, el crecimiento tanto en lo económico como también a través de la infraestructura, que desde luego es una necesidad para los socios y socias de nuestra querida cooperativa 30 de agosto limitada. ¿Puedes comentarnos acerca del secreto del éxito de la cooperativa 30 de agosto? Bueno, yo no diría secreto, sino más bien, por sobre todas las cosas, nosotros utilizamos fundamentalmente lo que es la prudencia y el cumplimiento exacto de que todos los socios y socias que han hecho servicio lo han cumplido con gran puntualidad. ¿Cuántos socios actualmente tiene la cooperativa? Nosotros tenemos actualmente más de 2.300 socios activos y eso nos demuestra de alguna manera también que nuestra cooperativa con esta cantidad de socios tenga un resultado positivo muy importante y es consecuencia de la disciplina que tenemos y por sobre todas las cosas la responsabilidad y la confiabilidad que los socios ponen en su cooperativa y de hecho que esto también trae un resultado que no tenemos morosidad. Háblenos acerca de un proyecto que se lanzó hace poco no más, de un préstamo muy grande para un círculo que también es del grupo de ustedes. Efectivamente, nosotros a través de la gran familia de la institución policial lo tenemos a un socio que es nuestro círculo oficial de retirado de la Policía Nacional, lo cual nosotros hemos adquirido de la cooperativa universitaria un predio adyacente a lo que es nuestra institución en mil millones de guaraníes de tal forma a darle una mejor comodidad a los socios y socias de lo que es nuestro querido círculo oficial de retirado de la Policía Nacional y en ese sentido hemos adquirido eso en forma de contado y a través de un préstamo que le hicimos a nuestro círculo le estamos cobrando en cinco años de cuota constante y corrida, o sea 60 meses. Antes de finalizar, les invito a que nos vean también los domingos de 6 a 7 de la mañana. Llegamos al final del programa. Nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo domingo, siempre, aquí a las 13, por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Y feliz inicio de semana para todas las familias. Camarín presentó Descubriendo el País.